Hola chicas y chicos, espero que estén muy bien, quería pasar por aquí para saludarlos, también porque el día de mañana se celebra Acción de Gracias aquí en Estados Unidos y no quería perder la oportunidad para agradecerles, pues por toda la compañía este año y por todas las cosas que juntos hemos logrado, sí, yo con ustedes, ustedes conmigo, espero que estemos teniendo una magnífica conexión. Y también quería pasar por aquí para dar como un pequeño ejercicio acerca de cómo nos ayuda el agradecimiento, cuál es la importancia de vivir en estado de apreciación en vez de estar viviendo en estado de expectativa. En el último mes, que fue el mes de escorpio, que bueno, ya llegó a su final, hablé muchísimo sobre esto de crear un espacio de vulnerabilidad. Saben que el mes de escorpio era un mes para trabajar miedos, ansiedades, limitaciones, que trabajar esta energía y estas situaciones que tienen como este tapiz escorpiano, plutoniano, nos iban a ayudar a crecer, a pasar al siguiente nivel, que es lo que trabajamos ahora con la energía de Sagitario. Y también se trata de que lo que sea que queramos emprender en nuestras vidas, nos requiere seguros de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, para poder crear ese espacio de vulnerabilidad, vamos a imaginarlo como si estuviéramos entrando en una sala, tenemos que estar un poco más seguros de nosotros mismos. Queremos entrar en esa sala, trabajar esos miedos, limitaciones y ansiedades, pero ¿con qué valentía, con qué coraje entramos en esa sala? Muchos aquí conocen el trabajo de Brené Brown, una doctora, socióloga también, que se encarga de estudiar este tema de la vulnerabilidad y se la recomiendo ampliamente, hartamente, siempre la menciono. Ella tiene un ejercicio que me encanta y me parece que nos puede ayudar muchísimo, que aunque haya pasado el mes de escorpio, nos puede ayudar a entrar en esa sala de la vulnerabilidad para hacer el trabajo. Primero que nada, ¿por qué? ¿Por qué hacer el trabajo? Sí, el mes de escorpio se terminó, pero de todas maneras, si queremos aprovechar la energía Sagitario, tenemos que hacer ese trabajo en lo que nos causa inseguridad. Vamos a deponerlo de esta manera, vamos a suponer que quieres ir al siguiente nivel en una relación de pareja, Júpiter en Libra está muy activo, vamos a tener la luna nueva en Sagitario, que responde a ese Júpiter en Libra, y tú dices, wow, ¿cómo puedo pasar al siguiente nivel de expansión en esa relación? Muchas veces les he dicho que la única manera de pasar al siguiente nivel es siendo completamente honestos con el lugar donde estamos ahora. Para yo poder ser completamente honesta con el lugar donde estoy ahora en esta relación, tengo que llevarme a esa salita donde voy a trabajar los límites, las ansiedades y los miedos, que es la salita de la vulnerabilidad. El coraje con el que entro en esa salita es el agradecimiento. El ejercicio de Brené Brown se trataba de lo siguiente. ¿Qué nos impide entrar en la sala de la vulnerabilidad? Pues precisamente lo que vamos a trabajar en la sala de la vulnerabilidad, los miedos, las ansiedades y limitaciones. O también nos pasa que estamos viviendo una situación, por ejemplo, el inicio de una relación, el inicio de un proyecto. Y solamente estar en una situación diferente nos empuja en la sala de la vulnerabilidad y lo que vamos a hacer aquí es, en vez de trabajar límites, ansiedades y miedos, es crear mucha más o alta vibración en torno a lo que nos limita. Te está pasando algo bueno y lo primero que dices es, Dios mío, si me está pasando algo bueno, por ahí tiene que venir algo malo. O tú voluntariamente te llevas a la sala y dices, bueno, en verdad, tengo que trabajar esto de la inseguridad conmigo misma, pero es que pasar por ahí, por la sala de la vulnerabilidad me da miedo. Pero si nosotros hacemos un recuento de aquellas situaciones por las cuales estamos agradecidos en nuestra vida, podemos hacer un shift energético, también porque estamos redireccionando nuestra atención, de todo aquello que nos causa el pavor de lidiar con la sala de la vulnerabilidad, a decir, sí, sí, quiero hacerlo. Entonces el ejercicio que ella propone es muy sencillo, es observar aquello que nos está causando vulnerabilidad. Sí, está pasándome algo bueno en mi vida. Tengo miedo porque a mí no me pasan cosas buenas usualmente. Si hago una lista de aquello por lo que yo agradezco, de lo que me agradezco también, de la compasión con mi proceso, voy a llegar a una conclusión. Sí merezco que esto me esté pasando. Sí merezco que esto bueno se esté dando. O por ejemplo, tengo que pasar por la salita de la vulnerabilidad para trabajar una adicción, una ansiedad, ya lo reconozco, sé que me está limitando, sé que no da para más. Ok, voy a hacer una lista de todas aquellas cosas que agradezco en mi vida. Agradezco a mi mamá, mi familia, a mis amigos. Al ver la lista de todo aquello que yo agradezco, yo sé que le debo honor a eso que agradezco y a mí misma, y eso me motiva a pasar por la salita de la vulnerabilidad. Larga historia hecha corta, lo que quiero compartir con ustedes un día antes de Acción de Gracias y darles gracias, es que el agradecimiento nos sana. Además está comprobado que estar en un estado de gratitud nos lleva a ayudar a otros, a tener compasión en nuestro proceso y en el proceso de otros. Y que este estado de ayudar a los demás nos ayuda a liberar serotonina y que nos hace sentir mucho mejor, más conectados, que me parece que también es parte del gran trabajo que está haciendo Júpiter en Libra. Entonces, no estoy diciendo que el agradecimiento sea la cura a todos nuestros males, pero sí creo que es un buen getaway, que es un buen canal para muchas de las cosas que queremos manifestar, porque también nos ayuda a conectar con nuestra voz interior. Tenemos que preguntarnos por qué estamos agradecidos. Entonces vamos a utilizar el día de mañana para hacernos esa pregunta y tomarnos un momento de reflexión, hacer una lista de esas cosas que agradecemos y que sea eso por lo que agradecemos. La motivación para ir por más y también la reflexión de claro que merezco cosas buenas para mí, mira todo por lo que estoy agradecida en mi vida, todo lo que me agradezco de haber aprendido este año, todo lo que me agradezco por lo que he trabajado, todo lo que tengo, tengo mucho más de lo que puedo pedir y no siempre estoy pendiente de ello. Me siento afortunada. Esto nos motiva a cosas muy lindas. Aparte de eso, les quiero recordar que el libro Un Curso en Milagros, una de las primeras premisas de este libro maravilloso, dice el perdón te dará todo lo que necesitas. Que sé que suena como ambicioso, pero en verdad, otra de las razones por las cuales no conectamos con otros, no nos compenetramos, es porque siempre estamos vibrando como o un no soy suficiente, o un yo no puedo perdonar eso, o yo siento que no he sido perdonada. Y cuando perdonamos, dejamos de vibrar esa situación de no tengo, no soy suficiente, no puedo perdonar, de la separación. Cuando no hemos perdonado, creamos separación. Y eso va totalmente en contra del trabajo de Júpiter en Libra este año. Bueno, del año que va de septiembre a octubre del 2017. Septiembre de este año, octubre del 2017. Queremos crear justicia, balance y conexión. Y yo creo de verdad que el perdón y la energía de la gratitud, del agradecimiento, nos va a ayudar en todo este trabajo. Aparte de esta lección, mini lección de conciencia, también quiero recordarles que esta mañana subí rituales para el Día de Acción de Gracias, en sintonía con la cuadratura que van a tener Júpiter y Plutón mañana. Son rituales para soltar, son rituales para estar agradecidos, son rituales que les pueden ayudar a implementar toda esta información que les estoy dejando en este momento. Otra cosa que les quería comentar es que ya recién acabo de terminar la clase de la Luna Nueva en Sagitario. La clase no se trató únicamente del evento que va a ser el 29 de noviembre. O sea, el 29 de noviembre, muy temprano en la mañana, vamos a tener esa Luna Nueva en Sagitario que no es una Luna de inicios. Es una Luna que marca un antes y un después. Grandes lecciones que aprendimos en el 2016 que necesitamos integrar. Esa clase les va a ser enviada a las asistentes el día de mañana y también va a salir a la venta. Espero que puedan aprovecharla porque no solamente se trata del evento, como les dije, sino que también se trata, por ejemplo, de la cuadratura Júpiter-Plutón que aunque se perfecciona mañana 24 de noviembre, no significa que solamente es mañana y ya está. Es la primera de tres cuadraturas. La próxima es en marzo, la otra es en agosto. Lo que sucede mañana es que cuando se perfecciona esa cuadratura, pareciera que la estuviéramos dando on a un botón que dice y ahora vamos a trabajar esto de balancear el desbalance de poder, esto de balancear una situación en tu vida que te parece injusta. Así que todo eso lo van a poder encontrar con seguridad mañana en la tarde o a partir del viernes en la mañana para que se preparen y así tienen todo el fin de semana para procesar esta información que puede ser un poco densa porque fue la información del evento, de la cuadratura Júpiter-Plutón, de lo que va a estar haciendo Venus, los modelos de relaciones en las próximas semanas, todo lo que trae el periodo de las próximas siete semanas tomando en cuenta las alineaciones tan excéntricas que trae el mes de diciembre y así puedan llegar al evento de la luna nueva en Sagitario el 29 de martes en la mañana muchísimo más preparadas. Ya para terminar les repito muchísimas gracias por todo lo que hemos compartido este año, por todo lo que hemos crecido juntos, juntas y bueno, con esta energía de la gratitud de mi parte, de parte de mi equipo vamos por mucho más aunque el año se esté acabando eso no aminora nuestras ganas de ser cada día mejor. Sé que muchos están preguntando por la agenda, por el libro y estén pendientes a través de las redes porque de verdad estamos haciendo todo lo posible para que llegue a todos los lugares y todas las personas que lo desean lo puedan tener. Sin duda, sé que es una guía maravillosa y que este año viene muchísimo más llena de amor, de cariño, de energía, de hojitas de cuidado propio pensando en sus necesidades. Que tengan excelente fin de semana. Si mañana jueves no hago el video aspectos del fin de semana es porque es un día de fiesta aquí para estar con la familia y con los seres queridos pero seguramente el viernes por ahí me conecto. Que tengan linda noche.